¿Nombre de apellido? Aurelio Mayra, entrenador ayudante de All Jones. ¿Cuál es la relación del encuentro? Bueno, no puede ser buena. Perdimos y perdimos en casa, que es algo que no nos esperábamos. Creo que entramos un poquito confiados y un poquito apagados y esto de repente no es el primer partido que nos pasa. Entonces, es un aprendizaje que aquí no se gana con la camiseta nomás. Y aunque veníamos punteros, invictos y ganando con bonus, la verdad es que los partidos hay que... Los ganan los que tienen más ganas. Yo creo que ellos hoy día tuvieron más ganas de ganar este partido que nosotros. ¿Qué viene para Vuelta y Isabel? Bueno, tenemos una planificación de aquí a las semifinales. Vamos a jugar probablemente con este mismo rival. Vamos a analizar a este equipo, de un equipo de un scrum sólido. Tiene un par de centros que juegan muy bien, así que ahí estaría pendiente por hacer análisis de video y ver un poco dónde estuvieron nuestras cosas, pero principalmente un tema actitudinal de ganas. Yo siempre digo que el que tiene más ganas es el que gana.